Joder, pozo, la gente es muy mala en este juego, yo no entiendo por qué sin apenas práctica ganamos. Ya. A lo mejor es que en Modern Warfare deberíamos de ganar más, pero no diferenciamos a los hackers, porque se supone que hay una ola de hackers con armas que no se les mueve nada. Se nota bastante, ¿eh? No, 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 algunos no, de hecho algunos son hasta streamers, que usan una cosa que conectan al mando por USB y hace que no se les mueva nada. Entonces, pfff, le está costando a Activision detectarlos. ¿Ahí? Venga, vale. Vale, sepárate. Vale, hay peña ahí. Me gusta así, esto me gusta a mí en el Call of Duty, que se marque así, como si fuera una metrelladora. Vienen con nosotros. Escucha, escúchame, ven, date media vuelta. Joder. Espera, voy contigo. Vamos, voy aquí. Coño, espérate. Que esto es altísimo. Hola, 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 hola. ¿Dónde voy? Venga, hola. No, voy contigo. Pues yo que sé que he caído en coño hondo, o sea, y me he venido. Pero es que el lobo mira lo alto que está, tú. ¿Qué lobo? Globo. Ah. Joder, por favor. Toma. No te va a servir absolutamente nada. Bueno, es que llévatelo por si encontramos algo mejor. Y le sirve. Sí, es lo que yo. Vamos, que esta gente de por aquí va a tener que venir. ¿Qué haces? No, no, lo que decías tú. Sí, sí. Es que así llama más la atención, haciendo mucho ruido, ¿no? Que se quede y ya está. A mí me gusta más así. Vale, tengo un Franco. Qué puta basura. Parece que llega un pack de supervivencia. Perfecto. ¿Qué se escucha aquí? Se escucha un... Un drone, o qué es eso? Atención. Un bot de carga cerca. Aquí hay una culata de francotirador. Nivel uno. Aquí hay un... Aquí hay un... Aquí hay un... Aquí hay una... Recuerda que había gente por allí arriba. Ya, ya. Van a tener que venir. Yo vigilo. Aquí hay mochilas. Aquí hay una mochila. Ah, pues me sirve. ¿Hay algo abajo? No. Aquí hay una mira láser. Nivel dos. Puede que haya algo... Entrará ahí un momento. Vale. 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 Ahí hay gente. Pero no tengo mira. A ver... Con el franco llego, eh. Pues tú verás. Le he roto el escudo a un enemigo 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 Aquí dentro hay cosas abiertas Voy para afuera Que tengo ya para pedir esto Les he dado pero van a volver Están allí Como otra vez Yo es que no tengo mirilla tío Encima te están dando ahí Una mirilla por favor No, no llego con él Vámonos ¿Has cogido todo? Si Vámonos Joder Martin lo que chillas Hostia me han disparado Pero los mismos de antes Tiene dos de la colina Sí Tiene todos aquí Tiene todos aquí Tiene todos aquí Tiene todos aquí Listo extra Aquí hay un cargador pesado ampliado Nivel 2 Tío, una mirilla por favor Aquí hay un cargador pesado ampliado Nivel 2 ¿Cómo? 23, caja de tesoro Ya recogida Una al día, ah, vale O sea que no es para un juego A ver Pues no parece Van a venirnos por detrás Aquí hay cosas abiertas ¿Te has disparado? No Mira, mira Me meto dentro Le he tirado humo Vale ¿Puedo seguir vigilando? Sí, sí, eso ¿O está ahí arriba? Sí, le veo Cuidado, otra allí ¿Le ves? Ahí estaba No, me está dando el de arriba Le he quemado la casa Muy lejos Ponte, ponte placas Escucha, vente Huye Bueno Tú dispara un poquito Déjame llegar a mí ahí Joder, es que no le doy A través de eso Va a venir, eh Tiene el gancho Gente, vente Un segundo Recargando escudos Estoy escalando por detrás Voy Está ahí, eh Vale ¿Has visto bidones? Creo que están por aquí O somos nosotros los que andamos Creo que somos nosotros A ver, quieto Mírale, mírale Este Déjate de franco Que me ha metido de ahora Hay otro arriba, eh Ponte Ponte millardas buenas Coño Para... ¿Cómo se dice? Toma Aquí hay un nuevo escudo Nivel 2 Tú, cuidado Mira, está aquí Hasta aquí abajo Hay dos aquí Joder Tírate Mira Huye, huye Voy contigo Vamos a coger altura Aquí en esta roca Eh, por la derecha Ahora aquí, desde aquí No las dejemos pasar Ponte escudos Que vas jodido Esa ha sido buena Nos tenemos que ir Estamos bastante lejos ¡Ah! ¡No! ¡Hostia! Escucha, que salgo Que no sé cómo Pero estoy saliendo ¡Mira! Corre, corre ¡Dios! ¡Que me he muerto! No vayas a morirte ahora Después de esa épica, tú Es que no sé ni cómo He enchufado la mochila reactora A ver si van a venir Ten cuidado Ven ¡Mira, gente! No, perdón ¿Qué haces, cabrón? ¡Mira, mira, mira! ¡Hay gente aquí! ¡Cúbreme! Sí, me pongo a bailar Ahí, 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 Javi Ahí arriba Voy ¿Dónde es aquí arriba, cabrón? Ahí Es Robocop ¿Qué es esto? ¿Dónde va? Se pira Vale Cógete cosas No ¡Eh! ¡No! Detrás Muerto ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Aquí hay otro! ¡Ocúpate del vivo! Muerto Hay más, ¿eh? ¡Poder, chaval! Sí, sí Ahí arriba ¡Ah! ¡Me matan, tú! ¿Dónde es ahí arriba? Ahora mismo no sé Dónde me estás diciendo Cuidado Cuidado con esto, tú Eh, ¿el humo lo has tirado tú? ¡Hombre! Sí Me he dejado más ciego A cubrirnos Es que no tengo balas, tío Tú, cógete esto ¡Ah! ¡Ah, allí! ¡Ahí! Granada de fragmentación lanzada ¡Al camión! He sido yo, ¿eh? Vale Estás muy lejos, Javi Ya, Teo Tengo que vigilar la zona Por donde él puede huir Que él Se mueve el anillo Además, es la final No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vente para acá No tengo balas Vale, se están disparando por aquí Cinco pelotones restantes No, 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 no Cógete cositas de aquí No hay nada, tío Hay balas estas Mira, mira Aquí Y aquí hay más cajas de enemigo No, 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 no Ponte escudos Creo que me puedo poner No Ponte escudos A tope No, esto no me vale Vámonos Espera, Javi Espérate Es que no tengo casi munición, ¿no? Es que es como seamos los últimos en coger Sitio Dos pelotones, ¿eh? Enemigos Cuidado al subir por aquí Vente ¿Dónde coño está? No lo veo Había una ahí Pero se han tirado para abajo ¿Esto qué es? Aquí va a cerrar Así que entra Vamos por acá Espera Voy a buscar a ver si tiene munición o algo Miren por aquí, ¿eh? Yo creo Míralo Dios Me ha reventado Dispararé o algo Voy, voy Ayuda Bien Un pelotón Cubre Mira para todas partes No te quedes así, Diego Necesito que vigilen No, no que Mira, míralos Cuidado Bien Está aquí Bien Ya está Ya está Puta madre Somos los mejores Por lo menos no se hacen tan buenos, tío Sois los campeones de Apex Joder, por lo menos en esta ha hecho un poquito más ¿Qué coño pasa, tío? En este juego de pronto empezamos a ganar y ya está Bien Gracias Aprendí F – Aprendí F – Aprendí F – Aprendí